Simón Bolívar Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, procedente de un hogar aristócrata quien, a pesar de quedar huérfano a los nueve años, tuvo la fortuna de recibir una excelente educación. Su maestro Simón Rodríguez, se encargó de inculcar en aquel espíritu juvenil, el movimiento filosófico de la época. Con la idea de seguir ampliando sus conocimientos, viaja a España en 1799. Tres años después en 1802, contrajo matrimonio con su amada, María Teresa Rodríguez de Toro y Alaysa, pero su idilio no duró mucho tiempo, pues a causa de la fiebre amarilla, los ojos de María se cerraron para siempre, poco tiempo después de volver a Venezuela. Juramento en el Monte Sacro En 1804, regresó Bolívar a España acompañado de su tutor, Simón Rodríguez. Es en este viaje, en el que se hace tan famoso aquel juramento sobre el Monte Sacro de Roma, en el cual manifiesta su posición, al no descansar hasta que América sea totalmente libre. Tras los sucesos acontecidos el 19 de abril de 1810, Bolívar junto a Andrés Bello y a Luis López Méndez, son enviados a Inglaterra, con un encargo diplomático muy especial. El firme propósito, para obtener el reconocimiento de la nación que recientemente se estaba formando, regresa nuevamente a Venezuela y ofrece un discurso ante la sociedad patriótica, en favor de la independencia americana. Bolívar se ve obligado a huir a Cartagena, cuando Miranda es derrotado por las fuerzas realistas y desde allí, invade en 1813, a Venezuela. Es proclamado libertador en Mérida, donde proclama la guerra a muerte. Toma la ciudad de Caracas en agosto de ese mismo año, y proclama la Segunda República. Simón Bolívar, el libertador, numerosas batallas, enfrenta con valentía a Simón Bolívar, pero debe huir a Jamaica, desde donde escribe su insigne, Carta de Jamaica. Transcurrieron dos años se instala, en 1819, el Congreso de Angostura, en donde funda la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y es elegido presidente. El 7 de agosto de ese mismo año, en la Batalla de Boyacá, logra la independencia de Colombia. Tras dos años de luchas y enfrentamientos, el 24 de junio de 1821, con la Batalla de Carabobo, se consolida la independencia de Venezuela. Un recorrido ciertamente lleno de luchas en las que tuvo que apostarlo todo para ir logrando la libertad de las tierras que fue pisando. Luego de la victoria de Sucre en 1822, en la Batalla de Pichincha, y la liberación del norte de Suramérica, Bolívar atraviesa los Andes para hacer lo propio por Perú, algo que logra en la Batalla de Junín, junto con Sucre el 6 de agosto de 1824. Aprovechando su ausencia, los caudillos que empezaban a gobernar en Venezuela, comienzan a ejercer una rivalidad que, llevó a Bolívar a tomar la determinación de irse a Colombia, y es en esas tierras neogranadinas, donde el 17 de diciembre de 1830, muere en la ciudad de Santa Marta. La amargura y tristeza empañaron sus últimos días y esto se evidencia en sus declaraciones, donde manifiesta gran frustración al no haber cumplido con su objetivo de la unión de la nueva patria.